De hecho, hoy vamos a ver si vamos a hacer lo que nos queda de asignatura. Algunos días podemos hacer de ese código en blanco o vamos a hacer un poco este ejercicio. Me voy a imaginar una necesidad, ya puestos a rizar el rizo, voy a imaginarme que voy a medir las horas que voy a trabajar en la asignatura Formación 2 a partir de ahora durante el resto del curso. O sea, voy a hacerme un controlador de jornada o un controlador de dedicación. Entonces vamos a crear un nuevo paquete. Y me gustaría que hoy hiciéramos el código vosotros, o sea, que me vayáis ayudando para que entre todos construyamos este código. Entonces voy a llamarle, yo qué sé, pues, tareas-proj. Tarea-proj. Voy a hacer un controlador que me permite ir registrando de una forma sencilla el tiempo que voy a ir dedicando a la asignatura. O sea, nos tenemos un controlador, nos animamos más a dedicar tiempo y vamos sacándonos estadísticas de cuánto tiempo dedicamos por día y todas estas cosas. Vamos a hacer un programita de sembrano. Vamos a, o sea, mi intención hoy es cerrar un poco el tema de ficheros y de excepciones y de paso ya preparar lo que va a ser el concepto de un programa interactivo que es el que vamos a ver el resto de la asignatura. Ahora es que vamos a comentarnos esta semana y las semanas siguientes. Entonces vamos a hacer un pequeño interactivo que nos ayude a controlar las horas que dedicamos a programar, ¿vale? Pues cada día, o sea, la propuesta aquí es, cada día voy a registrar, pues si acabo de programar voy a decir, venga, hoy he dedicado 90 minutos, voy a hacerlo en minutos, 90 minutos. Pero luego a las 12, pues me como otro rato y a las 12 he dedicado 15 minutos. Mañana a las 3, pues dedico 43 minutos. Vamos a hacer un gestor, un acumulador de tiempo dedicado. Muchas empresas hacen esto con el tiempo que se dedican a los proyectos, ¿vale? Te piden al final de la jornada que digas cuántas horas he dedicado a cada cosa para luego también hacer el control interno de costes e incluso para facturar a los clientes, ¿no? Es típico, por ejemplo, los abogados, el control de horas dedicadas a cada cliente, a cada cuenta, para luego poder facturar al cliente el trabajo que cada empresa le debe. Vale, ¿por dónde empezaríamos a hacer esto? O sea, quiero hacer un programita que me ayuda a controlar las horas que dedico a programar cada día. Siempre, creamos una clase en blanco, ¿no? A veces decís, queremos código desde cero, vale, pues venga, vamos al código desde cero que también tiene su miga, ¿eh? Empezar el síndrome de la clase en blanco, que llamo yo. Me creo un paquete y vamos a empezar a hacer clases. Vamos a hacer las mínimas clases posibles, pero vamos a seguir pariendo un poco el esquema que hemos visto hasta ahora en la asignatura. Podrías empezar por varios sitios, podrías empezar por el principal, ¿vale? Podrías empezar por el main. Desde mi punto de vista es más natural para los seres humanos, para la manera que pensamos, tener primero los ladrillos para luego construir la clase. Entonces, ¿qué ladrillo tengo aquí? Aquí lo que quiero es controlar dedicación en horas, en minutos, a una actividad. Entonces, esa dedicación va a ser, pues, tiempo y además la fecha en la que lo hago. Tal día, tantos minutos, tal día, tantos minutos. Como eso no es un tipo existente en Java, digamos que me falta el ladrillo. ¿El ladrillo qué es? Pues, una clase que me permita gestionar esa unidad mínima de información que tiene mi programa y que voy a definir, que es el tiempo que dedico en cada momento, cada día, el tiempo que dedico a esta actividad. Entonces, para eso me creo una clase. O sea, en la promoción orientada de objetos creamos clases para todos nuestros pequeños ladrillos. No siempre vamos a crear clases para todas nuestras unidades mínimas de información, porque si esta unidad mínima de información ya tuviera una clase, o sea, por ejemplo, si lo único que quisiera registrar son fechas, fechas y horas, ¿no? Es hoy a las 8.00. Para eso ya tengo la clase de IT. ¿Sí? Si lo único que quisiera registrar es... dos minutos, no me importa en qué fecha son, siempre quiero registrar ahí. Hoy he dedicado 30 minutos, luego he dedicado 25, luego he dedicado 33. Para eso ya tengo un INT. ¿Sí? O sea, creo nuevas clases cuando tengo necesidades de información para las que no me valen las clases existentes. Para las que son insuficientes las clases existentes. O sea, me genero estructuras de datos un poco más elaboradas partiendo de las estructuras de datos mínimas, que son los tipos de datos básicos que ya tiene el lenguaje, que ya tiene Java, que son un montón. Porque son todas las clases disponibles, son muchas de las clases disponibles. Vale, entonces, vamos a darle nombre a esto. Tiempo PROJ. O sea, el tiempo que yo dedico a programar, ¿no? Y como os digo, aunque se puede empezar por varios sitios, voy a empezar por el ladrillo mínimo. Y el ladrillo mínimo es cada uno de los objetos que voy a ir luego creando, gestionando y guardando en mi sistema. O sea, básicamente voy a hacer un pequeño sistema para gestionar objetos específicos. Tiempos de programar C. Aquí de nuevo, ¿por dónde empezamos? Como siempre, se puede empezar por varios sitios, pero aquí lo más natural quizás es empezar por los datos que va a tener este ladrillo, que va a tener este componente y mi información. Como he dicho, son la fecha y los minutos. O sea, ¿en qué fecha dedico el tiempo? Y ¿cuántos minutos dedico ese tiempo? Algunos lo podríais ver de reforma. Podéis meter dos fechas. Porque sé en qué fecha empiezo a programar y en qué fecha acabo fecha. Cuando digo fecha es fecha hora, ¿vale? O sea, hoy a las 8.00 he empezado a programar y hoy a las 9.50, a las 9.40, acabo de programar. Podrían ser dos fechas. Como vamos, supongo, a necesitar recontar minutos, hacer medias de minutos y tal, parece más fácil hacer una fecha y un minuto, y una información de minutos. Pero realmente no hay por qué hacerlo de una única manera, ¿vale? Se podría hacer de esta otra. Porque además si tenemos dos fechas, una de inicio y una de fin, o sea, una fecha hora de inicio, fecha hora de fin, desde ahí siempre puedo calcular los minutos. ¿Veis que son dos maneras alternativas que cualquiera de las dos nos valdría? ¿Sí? De hecho, si esto lo encapsulamos y es una de las cosas que tiene la realización de objetos, me da igual cómo lo implemente mientras hacia afuera lo que muestre. O sea, por ejemplo, un get minutos, me da igual que internamente tenga un número de minutos o no, mientras yo lo pueda calcular. Me da igual calcular una fecha hora de inicio y un número de minutos, una fecha hora de inicio y una fecha hora de fin. Entonces lo podríamos hacer de las dos maneras. Voy a hacerlo de, para que sea un poco más variado también, voy a hacerlo con una fecha y con un número de minutos. Clase date, la importamos. Fijaos que en algunas clases, ya nos ha pasado más veces, te salen varios sitios de los que importar. Esto es porque, entre 4.000 clases, ya imagináis que hay cosas que son comunes y la fecha es una cosa común. Hay varios paquetes de Java que la tienen. La que normalmente utilizamos es java.util. Cuando en programación 3 habéis hecho esto y empecéis a utilizar fechas con bases de datos, veis que hay un java.sql, que se utiliza cuando utilizas bases de datos. De momento, como no estamos utilizando bases de datos, esta es nuestra fecha. Si queréis voy a llamarlo fecha ahora, para que quede claro que estamos registrando la fecha y la hora. Porque acordaos que en el objeto date Java se guarda un momento particular del tiempo. Eso se le llama date. Acordaos que esto internamente se mide con un log, que es el número de milisegundos que han pasado desde el 1 de enero a 1970. Entonces, ahora en particular, en este mismo instante, es un número de milisegundos que han pasado desde el 1 de enero a 1970 y eso define una fecha. Pero bueno, para nosotros es la fecha en la que vamos a registrar el tiempo. Y como os digo, un minuto, ¿de qué tipo defino los minutos? Pues miro los tipos que tengo y tengo un long, tengo un int, ¿me voy a valer con un int? Hombre, no voy a ir a programar más de tropecientos millones de minutos cada momento, ¿no? Con lo cual me voy a valer con un int. Siempre utilizar el tipo que más se ajuste a la necesidad que tenemos, pero siendo también generosos en el sentido de no quedarnos demasiado justos que luego seguro que llega un caso en el que necesitas más, ¿no? El int en general vale para casi todos los enteros, el double, pues es el que se suele utilizar para casi todos los reales. Si no quieres medir más que unidad de minutos, pues en ese caso te vale un int. Aquí podríamos hacer un double de horas, ¿no? Si quieres medir las horas en decimales, ¿1,5 horas? Pues también. ¿Qué diferente hay? Pues que trabajar con enteros es más cómodo trabajar con double. Pero por lo demás podríais trabajar con un número real de horas en lugar de con un número entero de minutos o de segundos si queréis ser tan precisos como para medir segundos. ¿Sí? Este es mi ladrillo básico. Ladrillo básico, luego lo complementa a Clipsy y para eso podemos ayudarnos mucho de las... O sea, podremos hacerlo a mano, pero aquí sí que nos podemos ayudar de la máquina, ¿no? Source, Generate Constructor Using Fields, vamos a hacer siempre un constructor, ahí lo tenemos, este super ya sabemos que aquí es opcional, bueno, que siempre es obligatorio, pero si no lo ponemos, si es un super sin parámetros, vale con no ponerlo, pero realmente Java lo está haciendo, ya que hemos visto herencia y todo lo que significa lo voy a dejar. Y esto me vale para después, fijaos que sin parámetros porque estoy heredando la clase Object y la clase Object sí que tiene un constructor sin parámetros. Puede haber otras clases como esta de hecho que estoy haciendo que no tengan constructores sin parámetros. Esto es interesante porque cuando guardemos ficheros binarios que lo vamos a hacer ahora, todas las clases que queramos guardar en un fichero binario o tienen que ser serializables, o sea, tienen que ser serializables y sus padres también tienen que ser serializables excepto si sus padres tienen un constructor sin parámetros como es el caso de OBI. Entonces, aunque el padre de esa clase que estamos haciendo es Object y no es serializable, luego lo comentamos cuando lo implementamos el fichero, como Object tiene un constructor sin parámetros también nos vale. O sea, nos vale para serializar cualquier clase que o sea serializable o tenga un constructor sin parámetros. Por eso Object y otras clases básicas de Java tienen constructores vacíos, constructores, el empty constructor que se llaman, el constructor sin parámetros. Por lo demás, es normal que en nuestras propias clases no hagamos constructores sin parámetros. Siempre que quiero construir un objeto de este tipo que tiene programación pues ya sé la fecha y ya sé los minutos. Si no, no lo construyo. ¿Queréis construir un objeto de programación vacío? Bueno, pues entonces pues es como construir. Parece que en este caso no tiene mucho sentido construir un objeto de este tipo si no sabéis ya en qué fecha es y cuántos minutos tiene. ¿Me seguís, no? O sea, tenemos claro lo que estamos haciendo. Getters y Setters también los podemos automatizar. ¿Aquí qué reflexión podríamos hacer si nos interesa o no que la clase sea mutable o inmutable? Si queremos que no cambie, es decir, si queremos que una vez que hemos definido un objeto de qué día y cuánto tiempo dedicamos a programar y ese objeto no se modifique ya, podríamos no poner los sets. ¿Vale? Porque al final cuando definimos unos atributos, no lo he puesto, pero vamos a añadirlo aprovechando este comentario, si los definimos privados, estos atributos directamente no se van a acceder desde fuera. Con lo cual, la única manera de accederlos es con los métodos públicos. Si yo ahora recusí la método Setters, pues estos atributos ya no serían modificables. Si quiero hacer una clase inmutable, como string, por ejemplo, o como integer, pues entonces no como sits. Vale, en este caso me da un poco igual hacer los métodos inmutables, pero hay casos en los que tiene bastante sentido que los opuestos no cambien una vez que se han creado. ¿Ese concepto lo tenemos? ¿Sí? El string es inmutable. ¿Vale? Os acordáis todo lo que me sacondía, ¿no? Que tú miras un string y no tienes ninguna manera de cambiarlo. Lo que puedes hacer es crearte un nuevo string que sustituye unas letras por otras, pero te creas un nuevo. ¿Vale? No modificas el que ya tengas. Por distintos motivos a veces nos interesa entonces clases que no mueven. Y una cosa, no sé si lo comentamos, aprovechando de comentar lo del string, una de las razones por la que el string es inmutable es porque es uno de los tipos que más se utiliza con mapas. Un mapa, acordaos que es una manera de entrar con una clave y asociárselo a un valor. ¿No? Para este, clave, valor, clave, valor, clave, valor. En un mapa tendríamos un problemón si cambiamos la clave una vez metido en el mapa. O sea, si yo, por ejemplo, cualquier ejemplo que queráis, un usuario con un correo electrónico, ¿vale? Si yo es usuario le cambio de correo electrónico en tiempo real, o sea, en caliente, mientras ya está en el sistema, ya está en el mapa y le cambio a este usuario de correo electrónico. ¿Veis que tengo un problemón? ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque ya le tengo metido en el mapa con su correo electrónico antiguo. Entonces, ahora, si le busco con su nuevo correo electrónico no lo voy a encontrar. O sea, ya tengo asociado a este usuario a su correo electrónico. Por eso, las claves normalmente no son cambiables en los sistemas. Os habéis entrado como usuarios en muchos sistemas en los que no os dejan cambiar el NIC, o no os dejan cambiar el DNI, o no os dejan cambiar el correo electrónico una vez que ya estéis registrados. O sea, es muy costoso para un sistema cambiarte de clave cuando ya estás dentro. Por eso, un string o un integer, que son las claves más habituales que se utilizan en un mapa, son inmutables. O sea, una vez que ya tengo un usuario aquí y su clave es uno de los datos que tiene en este atributo, su clave, pues, no puede cambiar. Y su string va a ser ahí. Y si quiero meterlo con otra clave, lo que tengo que hacer es borrarlo y volverlo a meter con otra clave. Nunca hagáis lo de cambiar la clave en caliente porque vais a tener un mapa incorrecto. Vais a tener un mapa en el que un usuario cambia de clave y ya no lo estás pudiendo encontrar con la clave nueva porque lo tienes introducido con su clave antigua. Así que la derecha aquí siempre que tengáis cambios de clave es borrar completamente el elemento y volverlo a crear con las claves nuevas. Aprovechando el tema de mapas, hemos comentado un poco. ¿Voy a utilizar esto como clave? Probablemente no. Aquí puedo hacer sets y parece que no va a haber mucho problema en dejar los gets y los sets. ¿Qué más cosas? Haríamos una clase básica. ¿Punto string es obligatorio? Bueno, no es obligatorio pero ya que vamos a trabajar con estas unidades vamos a poderlas visualizar fácil. ¿Cómo visualizaría fácil una unidad de lo que para mí es una unidad de trabajo en programación, de tiempo de programación? Pues la fecha visualizo las dos cosas. La fecha hora y los minutos y aquí ya el formato es el que queramos. Yo que se le puedo poner un dos puntos y luego el tiempo minutos. Esto nos lo estamos inventando. Perdón, minutos. O sea, este formato como nos lo estamos inventando pues es el que queramos. Es como vamos a convertir a string el concepto de tiempo de programación. La fecha en la que hemos empezado y la fecha hora y la fecha hora en la que hemos empezado y el tiempo minutos que le hemos dedicado. Si queréis pueden reír más información para que sea más claro pues se lo añadís a la concatenación. Si queremos compararlos pues aquí también haríamos un equals. Vamos a practicar con el equals ya que estamos viendo haciendo un repasillo de todo aprovechando este ejemplo. ¿Cómo haríamos el equals? Si quiero comparar dos tiempos de programación y ver si son iguales. ¿Cuándo para mí son iguales los tiempos de programación? Hombre, pues si la fecha es igual y los minutos son el mismo. Los mismos, ¿no? Muchas veces para un equals tendréis que comparar todos los atributos. Otras veces no, ¿eh? Porque solo hay dos importantes y comparar los dos o el importante te vale. Por ejemplo, acabamos de comentar de los usuarios y las claves. Muchas veces la igualdad de usuario es simplemente comprobar la clave. Porque si la clave es la misma es que el usuario. Entonces solo comparamos los NIs y con eso ya sabemos que son iguales. En este caso, pues las dos cosas parecen relevantes. Luego compararíamos las dos. Y que nos obliga a hacer un igual siempre por este tema del polimorfismo. Como lo que recibimos es un object, ¿qué tengo que hacer? Un object tiene, o sea, voy a poder comparar mi fecha hora, la fecha hora de this. La voy a poder comparar con Perchu con la fecha hora de object. No, no, ¿por qué? Porque el objeto por defecto no tiene una fecha hora. El objeto tiene, el object, el acuerdo de Java no tiene nada. Es el objeto básico que no vale para hacer toda la generación de la herencia. Si no ves con el objeto recibíamos una piel porque este método lo estamos heredando de obvio. Estamos heredando el método de igualdad de obvio y luego no hay otra forma de hacerlo que decidir de obvio. O sea, cualquier objeto se puede comparar con cualquier otro. Pero no cualquier objeto tiene fecha hora. Entonces solo me puedo comparar con los objetos que sean de mi clase, los míos, los que son como yo. Y para saber si ese objeto es como yo. Estuve visto en el examen que muchos todavía no lo tenéis claro así que vamos a insistir en ello. ¿Qué condición comparo? ¿Cómo sé si ese objeto es de mi clase? Vale. ¿Alguna pista? Es una instancia de la clase que soy. Instancia de objeto de en inglés. Ahí. ¿Tenemos claro que me devuelve save? True. Si en ejecución el objeto referenciado por esta variable y esta es una variable polimórfica, ¿vale? Esto os lo he contado así varias veces es una cajita. Es una cajita que tiene la etiqueta obvia. Entonces guardo en esa cajita una referencia. ¿A qué es esa referencia? A obviet y como obviet es padre de toda la jerarquía a cualquier objeto válido de las 4.000 clases de Java y de todas las de un ramillo. O sea, es una cajita, es una variable super polimórfica. ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene pinta de obviet pero dentro puede haber cualquier cosa. Puede haber una referencia a cualquier objeto. lo que me está diciendo este instance of es cuando ahora te estás ejecutando en tiempo de ejecución en instance of siempre se evalúa el título de ejecución a lo que referencia la variable vj es del tipo tiempo proj es un objeto de tipo tiempo proj si es así es true y si no es así es false o sea, cualquier referencia diferente a un objeto que no sea de tipo tiempo proj de alguna de sus clases hijas si las tuviera que en este caso las hay estamos haciéndolo todavía esto devuelve bien a false ¿vale? solo si es tiempo proj devuelve true y esto que nos asegura esto nos permite asegurar que ahora sí ese obj va a tener fecha hora o sea, ahora sí podemos hacer esta comparación porque estoy asegurándome en ejecución de que la referencia contenida en la variable que recibe el equals como parámetro a quien llame este equals le va a llamar con otro objeto cualquiera pero solo si ese objeto cualquiera con el que le llamo es de tipo tiempo proj lo puedo comparar si no sí lo puedo comparar pero lo que voy a hacer es decir que no son iguales que es false entonces en el else le voy a decir pues si no si no eres de tipo tipo proj pues seguro que no eres igual que yo ¿sí? acordaros que siempre en la orientación a objetos se ejecuta cada método desde un objeto desde un bis bis es la referencia al objeto que tengo ahora ¿vale? el que tengo ahora siempre es de tipo proj porque estoy en la clase tipo proj de tiempo proj así que tengo un objeto que tiene fecha y minutos si no es si el que recibo como parámetro no es de tipo tiempo proj no lo puedo comparar o si lo puedo comparar y decir que no es igual que por eso solo lo puedo comparar ya dato a dato atributo a atributo si es tipo tiempo proj y ahora ya puedo hacer esto pero Java no es tan AVI como para dejarme hacer esto lo podría hacer ¿vale? porque Java podría decir bueno estás dentro de un if como estás dentro de un if y te has asegurado que esto es true entonces este objeto sí que tiene fecha ahora pero Java te obliga a hacer el paso adicional de define otra cajita y en esa otra cajita etiquétamela bien y me dice esta cajita ahora es el tipo tiempo proj y metes la misma referencia en esa otra cajita y eso es lo que hacemos con lo que se llama cast de objetos ¿vale? el cast de instancias es define otra cajita voy a llamarle 2 tiempo proj 2 ¿vale? porque el 1 es el disk que ya tengo y le ponemos entre paréntesis acordaros que esto no hace ningún cambio ¿vale? no estoy cambiando el objeto modificando sus datos convirtiendo en un tipo a otro no o sea la conversión que sí existe cuando hago un cast en tipos primitivos cuando digo un double y le pongo un int eso sí es un cambio del valor ¿vale? le pongo int 4.5 y me convierte ese 4.5 a 4 o sea hace un cambio de valor el cast en tipos primitivos pero el tipo sujeto no lo que hace es una lo que hace es meter en otra cajita distinta o mirar con otras gafas ¿vale? o sea esto pensaba que era un objeto pero me he dado cuenta de que dentro de todo lo que puede ser un objeto es de tipo tiempo proj que es un objeto de esta clase lo que hago es mirarlo como lo que es esta clase tiempo proj por eso así lo puedo asignar a una variable de esta clase y es el mismo objeto o sea que lo mismo que antes voy a hacer un punto fecha ahora y Java no me dejaba ahora sí que puedo hacer entre dos puntos fecha ahora y Java sí que ya me deja ¿vale? pero acordaros de que no hemos cambiado el objeto el objeto es el mismo simplemente lo estoy mirando con otra mirada le estoy dando otra mirada estoy poniéndolo en otra cajita ¿vale? he cogido la misma referencia y la he movido también a la cajita TP2 y en esta cajita TP2 Java sí me dice vale TP2 sí que tiene fecha ahora y sí que tiene M2 ahora ya puedo comparar la fecha ahora del bit del disk con la fecha ahora del TP2 como he dicho en este caso voy a decir que dos objetos son iguales y sus dos datos son iguales entonces tengo que comparar tanto a la fecha ahora porque lo hago con compare to porque es un objeto y los objetos no se pueden comparar con igual a igual ¿vale? se pueden comparar con igual a igual pero entonces se comparan a referencias y lo que quiero no es decir que fecha ahora tenga la misma referencia que TP2 obviamente no la va a tener lo que quiero aquí preguntar es si su valor de fecha ahora es el mismo que el valor de fecha ahora del TP2 ¿sí? pues compare to me voy a devolver 0 si son iguales negativo si es menor el primero al segundo y positivo si es mayor el primero que el segundo como aquí lo que quiero es comparar por igualdad lo que voy a comparar con 0 o sea si ocurre esto es que son iguales y esto es lo que directamente podría devolver ¿vale? o sea si quisieras comparar solo la fecha pues devuelvo esto ¿qué me devuelve? true si los dos objetos son iguales en cuanto a su fecha ahora o sea si la fecha ahora del primero es igual a la fecha ahora del segundo porque le he puesto igual si quisiera comparar que es menor lo compararía con menor que 0 si quisiera comparar que es mayor lo compararía con mayor que 0 esto me valdría si solo quisiera comparar la fecha ahora si para que dos tiempos de programación sean iguales quiero comparar las dos cosas tanto la fecha ahora como los minutos pues añado a esta condición todas las que necesite esto lo podríais hacer por partes ¿eh? podríais ir calculando una variedad booleana e ir añadiendo sobre esa variedad booleana o sobre como estoy haciendo ahora la misma expresión pues añadís antes entonces también tengo que hacer que el dis.minutos sea igual al tp2.minutos pero fijaos que ahora ya tengo ints y los ints si se pueden comparar con igual ¿sí? ¿cuándo me devuelve todo esto? cuando el objeto dis, el objeto curso tiene tanto la misma fecha ahora como los mismos minutos que el objeto que se le pasa como parámetro a este recordaos que el igual aunque parece que muchas veces no lo vais a necesitar lo utiliza en muchos métodos de forma indirecta con lo cual siempre es conveniente como menos es mi recomendación para evitar problemas en el futuro hacer siempre un igual ¿vale? entonces cuando yo meta esto en un array y siquiera comparar oye tengo ya registrado esta fecha ahora imaginaos que no te acuerdas si has metido los minutos que has dedicado los he metido o no los he metido los tomo aquí en la agenda pero no sé si los he metido bueno pues los vuelves a meter y los comparas o sea si tengo el igual se lo puedo hacer el sistema ya no va a poder decir si, si esto ya lo habías metido pero si no tengo el igual va a ser mucho más difícil hacer esa esa búsqueda de cuando ya he metido o no he metido esta información antes ¿vale? ¿comentarios? ¿preguntas hasta aquí? tenemos el ladrillito básico muchas veces tenemos que hacer varios ladrillos ¿vale? muchas veces tenemos que hacer varias clases de objetos básicos con las que trabajar en nuestras aplicaciones ¿no? en este caso como es una aplicación sencilla esta no vale entonces una vez tenemos los ladrillos siguiente paso los contenedores voy a tener que guardar varios de estos voy a tener que acumular varios de estos normalmente sí normalmente siempre hay al menos una clase contenedora en todo proyecto ¿vale? porque normalmente si queremos crear objetos este tipo vamos a crear varios y vamos a guardarlos juntos o guardarlos separados o guardarlos unos relacionados con otros esto ya irá cambiando la manera pero sea cual sea la manera si es un mapa un par de mapas si es solo una lista para eso están las clases contenedoras una clase contenedora es la que nos permite acumular objetos de este tipo ¿vale? ¿es obligatorio? hombre pues podrías hacértelo juntas con el programa principal pero mientras hay objetos siempre intentamos como que cada clase tenga su responsabilidad ¿vale? entonces es conveniente hacer una clase cuya responsabilidad sea agrupar tiempos de programación ¿vale? tengo ya una clase cuya responsabilidad es crear tiempos de programación individuales que es esta voy a hacerme una clase cuya responsabilidad sea agrupar estos tiempos individuales new class ¿cómo la llamamos? pues es un contenedor ¿vale? lista gestor es una gestión no sé si queréis si queréis juntar el concepto de gestionar y de y de agrupar podríais llamarle gestor tiempo de programación y si queréis solo agrupar pues podéis llamarle grupo de tiempo de programación me da igual a veces se hacen las dos cosas un poco unidas porque donde tienes a los objetos juntos donde tienes toda la lista con tus objetitos es donde los puedes gestionar pues donde puedes calcular el tiempo total donde puedas poder calcular el tiempo total que has dedicado a programar pues donde tengas a todos tus objetos el tiempo de programación ¿vale? entonces muchas veces ahí sí se confunden esas dos cosas que es gestionar los datos y guardar o agrupar los datos pues por eso os digo que el nombre aquí el que cada uno y en cada caso no podría generalizar ¿vale? hay casos en los que mejor separar la gestión del del agrupamiento y en algunos casos podrías juntar la gestión con el agrupamiento entonces esta es mi clase contenedora lo que en cualquier caso tiene que haber es una clase contenedora siempre porque rara vez tenemos objetos que van sueltos y que solo hay uno lo que normal es que tengamos varios y que se relacionen entre sí y que haya que irlos quitando poniendo insertando relacionando etc y ese es el objetivo de esta clase contenedora para lo que yo quiero ahora ¿qué quiero hacer? pues simplemente quiero ir guardando entonces ¿qué estructura de datos que Java Collection voy a necesitar? así hago de pronto pues una lista vale otro que se me digan no es que quiero guardar por cada sección del año y a cada sección del año voy a asignar el tiempo de programación o quiero guardarlo por año y entonces voy a hacer un mapa donde tenga la clave año y de valor una lista de tiempos de programación por cada año bien si ya tienes esta visión desde el principio pues aquí guardas un mapa o sea esto no tiene porque siempre es una release ¿vale? o sea es como el sitio de interpretar más fácil es una lista pero a veces no saldrán estructuras más complejas depende de cómo queramos manejar esa información por eso digo muchas veces para agrupar para pensar en cómo guardamos la información en cómo la contenemos también tenemos que pensar en cómo la vamos a gestionar depende de cómo la vayas a gestionar aquí te puede interesar guardarla de una forma o guardarla de otra ¿sí? manera básica pues una lista como ya hemos visto en Java Collections todas las Java Collections son genéricas así que puede decir de qué tipo es el el vale no me está dando el primer hay que importar la release acordémonos de hacer este import y una vez que lo tenga ya me va a rellenar el tiempo pero que esté si no tienes la release importada luego el autocompletador no sabe cómo completarte la vayas dentro y os decía que son genéricas así que puede decir una lista específicamente de tiempos de programación si no hay una lista de objets para guardar tiempos de programación o sea podría decir aquí una release de object técnicamente me vale para guardar objetos de tiempo de tiempo rojo si no el object vale para todo o sea siempre podemos decir una clase de contenidora con una release de objets ahora es demasiado genérico luego cada vez que coja uno el objeto de esta lista le voy a tener que decir espera espera que esto es un tiempo rojo hazme un cast a tiempo rojo lo que acabo de hacer con instants o genéricas entonces para evitar ese cast innecesario directamente le digo oye no que esta lista va a ser de tiempo rojo que solo voy a guardar tiempo rojo entonces no hace falta definir una lista más genérica de lo que necesites si tu lista solo va a ser de tiempos programación pues defines una lista de tiempo pro otra cosa es que hubiera una jerarquía como hacemos muchas otras veces y esa jerarquía defina varias clases y luego la instancia va a ser de una o de otra entonces ahí en lugar de ponerme una u otra me pongo la padre de la jerarquía como hacíamos con los registros por ejemplo decía que esta es una lista de registros ¿por qué? porque lo que voy a guardar es un objeto de registro de cualquier tipo sea un registro de electricidad sea un registro de carburante sea una consulta de usuario en este caso como no tenemos jerarquía pues es mucho más fácil directamente la clase que lo más directo bueno pues yo que sé lista tiempos acordarse de los nombres siempre lo más descriptivo es posible de lo que vamos a hacer con esas variables y aquí pues nada de nuevo aquí voy a hacerlo a mano porque aquí tenemos muy poquitos atributos entonces aquí vamos a prestar atención a cada cosa que hacemos gestor tiempo pro va a ser nuestro constructor este constructor como lo veis necesitará parámetros vamos a crear un objeto de una clase contenedora entonces de principio necesita alguna información bueno si queréis que para gestionar para crear un gestor de tiempos de información siempre vais a partir de tiempos ya existentes pues ahí le podréis poner como parámetro los tiempos ya existentes pero una clase contenedora es muy habitual que pueda partir desde cero voy a crear un gestor nuevo sin datos y luego ya le iré añadiendo datos en las clases contenedoras así como os he dicho en las clases de ladrillo en las clases básicas muy habitualmente hacemos constructores que tengan datos que tengan parámetros en las clases contenedoras es muy habitual hacer un constructor que no tenga datos porque empiezas digamos desde un grupo vacío luego ya iremos añadiendo lo que sí va a tener que tener es algún método que me permita añadir ahora lo hacemos entonces la única cosa que hay que hacer en los constructores de clases contenedoras es inicializar todos los atributos que tengamos que contengan datos en esa clase en este caso solo hay uno y una cosa importante y es que la clase contenedora acabamos un poco antes de semana santa comentando ese concepto puede guardar atributos con los mismos datos de distintas maneras es decir me puede interesar tener una lista de tiempos de programación pero también me puede interesar porque no tener un mapa de año tiempos de programación me puede guardarlo por años voy a hacer que esto me dure un montón de tiempo porque voy a guardar mi historia de programación desde aquí en adelante hasta 2050 y voy a ver cuántas horas de día vale pues te puedes definir las dos cosas la clase contenedora es el mejor sitio en el que decir bueno cuando yo guardo un dato lo guardo en dos sitios lo guardo en un mapa y en una lista en un mapa en un set y en una lista en los sitios que necesites entonces aquí definiríamos tantos atributos como necesitemos y cada vez que añadamos un dato lo iríamos añadiendo todas las estructuras de datos internas que tenemos en función de que definimos las estructuras de datos aquí de la gestión que queramos hacer vamos a querer recuperar un dato en función de su año pues entonces nos puede interesar un mapa de datos por año vamos a recuperar un dato simplemente guardándolo pues entonces nos interesa una lista lo guardamos y ya está vamos a querer los ordenados pues entonces nos guardamos una lista o un set o una estructura ordenada ¿lo veis? o sea dependiendo de lo que vayamos a hacer con ello lo guardamos de una forma de otra o de varias entonces para contestar a la pregunta ¿cuántas estructuras de datos definimos ahí? realmente lo que tendría que ver es cuántos métodos quiero programar en esta clase o sea ¿qué servicio voy a dar? ¿qué información voy a permitir acceder? ¿qué funcionalidad mi usuario mi programador usuario quien me use ¿qué funcionalidad necesita de mí? yo soy un grupo de tiempos de programación soy un gestor de tiempos de programación ¿qué cosas pueden hacer conmigo? esas son las preguntas claro lo que siempre se puede hacer al menos tiene que haber un método de estos es añadir un nuevo elemento un elemento adicional a los que ya tengamos ¿no? public voy a tiempo por ejemplo añadir tiempo ¿no? es muy habitual en Java esto que estoy haciendo de que las variables tengan el mismo nombre que las clases pero empezando en minúscula no es para nada obligatorio pero es tan habitual que lo hago a menudo y además así os acostumbráis porque cuando le dais código por ahí muchas veces veréis este este truquillo esta convención pero por supuesto se lo podéis llamar como queráis se lo podéis llamar T como todas las clases empiezan por mayúscula pues es muy fácil poner una misma variable que empiece por minúscula en lugar de por mayúscula ¿vale? pero se puede llamar de la manera que queráis y esto lo que va a hacer es añadir el tiempo a la estructura de datos como solo tenemos un ArrayList pues aquí esto será tan fácil como hacer un Ad ¿vale? y aquí irían todos los métodos esenciales que necesitéis hacer cuando gestionéis tiempos ¿queréis poder borrar un tiempo? pues entonces tendría que haber un método de borrar ¿queréis poder consultar si un tiempo dado está? pues entonces tendría que haber un método de consulta ahora no voy a hacer todos los hipotéticamente necesarios voy a hacer los mínimos ¿vale? pero aquí pensar que podríamos añadir métodos para todas las demás operaciones básicas que queramos hacer sobre ese contenedor sobre esa clase contenedora una mínima que podemos hacer es devolver toda la lista de tiempos ¿vale? esto si lo vamos a necesitar seguro entonces vamos a hacer un Get GetListaTiempos por ejemplo ¿de qué tipo defino este Get? que devuelve podría volver lo que quisiera pero como ya los tengo guardados en un ArrayList lo más fácil es devolver ese mismo ArrayList ¿no? o sea devuelve devuelve todos los tiempos que tengas guardados pues te devuelvo mi ArrayList y así directamente lo que hacemos aquí es ¿sí? y le hemos añadido cosas aquí porque las clases contenedoras y por eso también me llamo Gestop normalmente puedes aprovecharlas para gestionar la información que tienes ¿no? es por ejemplo cuando ahora guardemos a fichero este será un buen sitio en el que guardar a fichero porque donde tengo los datos es donde puedo hacer algo con ellos luego aquí podría añadir añadir un método de guardado un método de karma aquí voy a añadir un método suficiente pero antes eso ya como os digo el orden es el que quieras pero lo más natural es primero tener los ladrillos luego tener los guardadores de los ladrillos y a partir de ahí ya sí que puedes empezar a hacer tu programa principal ¿no? pues voy a dejar esto pendiente para seguir completando después y ahora ahora es cuando ya tenemos lo suficiente como para poder plantear nuestro mail ¿sí? la orientación objeto es eso ahora que empieces con un principal si antes no tienes la estructura básica con la cual vas a construir tu proyecto los elementos de datos básicos con los cuales vas a trabajar ahora ya tengo un grupo de tiempos de programación tengo un objeto básico de tiempo de programación puedo empezar a construir mi menú por ejemplo ¿no? si quiero construir un menú de hecho vamos a hacer un poquito de interactivos que estarámos hecho poco ya que vamos a empezar con ventanas en breve y esta sí es mi clase principal no hay aquí convenios internacionales pero bueno mucha gente muchos programadores llaman main o variantes de main a sus clases principales es como reconocer rápido cuáles son las clases que se pueden ejecutar ¿no? porque vamos a tener ahí 20 o 30 clases solo una es la que queremos ejecutar bueno pues va a ser esta una manera de hacerlo es llamarle con un main por ejemplo main tiempo main tiempo programación ¿no? es una manera de identificar rápidamente por el nombre que esta clase va a ser principal y por tanto la única cosa que seguro va a tener que tener es tener un main acordaos que en Java todas las clases pueden tener un main si lo tienen esa clase la puedes lanzar a ejecución desde ahí puedes tener varios puntos de entrada ¿no? es que a veces en informática se llaman los entry points ¿cuál es mi punto de entrada? al menos en toda aplicación tienes que tener una clase que tenga un punto de entrada un main puedes tener más si quieres pero a veces es un lío porque no sabes cuál ejecutar al menos tienes que haber una y normalmente solo habrá una muchas veces solo habrá una a veces se utilizan mains como métodos de prueba ya en programación 2 3 vemos que es mejor probar que otras formas que probar con mains pero bueno cuando empiezas a aprender a programar también a veces se utilizan mains en clases secundarias simplemente para probar esas clases o sea yo podría haber hecho un main en mi clase tiempo pro para probar que funciona pero en programación 3 vemos mejores maneras bueno aquí es donde puedo hacer pues lo que la funcionalidad que queramos hacer con el con el con el programita ¿no? lo que quiero es básicamente meter tiempos de programación e ir metiendo horas ¿no? que voy programando entonces pues que necesito aquí vamos a voy a hacerlo con consola por simplificarlo un poco lo haremos con ventanas cuando ya veamos ventanas entonces lo voy a necesitar simplemente es un gestor porque voy a necesitar una instancia de esa que me permite guardar los tiempos de programación ¿no? de mi clase contenedora podemos llamarlo gestor fijaos que como las clases principales muchas veces van a ser estáticas porque empiezan desde un main y normalmente no vamos a crear objetos de esas clases o sea no voy a querer crear un objeto de clase main 5 pro entonces muchas veces las clases principales van a tener todo estática son esos simples métodos funcionales que se llamen entre sí y lo voy a hacer aquí además para que veáis que no hay por qué hacer un main y no voy a llamar otros métodos sobre los que necesite pero casi todo lo voy a tener aquí va a ser estática sin embargo a partir de aquí las otras dos clases que he hecho ya voy a tener objetos con los cuales ya no van a ser estática decimos que no he hecho nada estática en la clase tiempo pro ni he hecho nada estática en la clase gestor tiempo pro ¿por qué? porque ambas clases su objetivo es crear objetos no el mismo número porque en la clase gestor tiempo pro probablemente solo cree uno ¿cuántos gestores de tiempo necesito? hombre pues uno no es que voy a gestionar varios usuarios y cada usuario va a tener su gestión de tiempo de programación vale pues entonces tendré varios y es como según lo que necesite no puedo ir complicando pero en cualquier caso esto me permite tener uno o tener varios si aquí ya me arriesgara poner todo esto estática que podría hacerlo estoy haciendo un proyecto que solo me vale para gestionar mis tiempos de programación ya no puedo gestionar los de nadie más porque estoy obligando a que todo sea único ¿veis la diferencia del estática? o sea si aquí como estática en esta clase solo tengo un gestor de tiempos de programación también si lo dejo como está ahora sin estática puedo crear uno o puedo crear N de momento voy a crear solo uno porque de momento voy a gestionar solo mis tiempos pero no es mala práctica de programación el prepararme para que haya una evolución posterior de este programa que me permita gestionar pues varios varias personas distintas ¿vale? y puedo gestionar los tiempos de varios de mí y de todos mis amigos ¿sí? normalmente la gestión es solo los tiempos ¿dónde? en ese objeto que tengo creado en el private static gestor tiempo gestor obviamente lo primero que tiene que hacer el main es inicializarlo ¿vale? y nada ¿qué voy a hacer? pues voy a hacer un pequeño menú interactivo que os vamos a llamar un método menú y de momento mi main no tiene que hacer más crear un gestor vacío al principio luego ya veremos como cargar y guardar los datos o fichero pero de momento un gestor sin nada y llamar un menú en el cual si se permita hacer cosas ¿vale? o sea se permite añadir o cargar de ficheros o lo que sea que queramos hacer en las opciones que propongamos en ese menú ¿todas las aplicaciones tienen un menú? bueno todas las aplicaciones tienen al menos una ventana principal que funciona como menú o un menú ¿vale? que es donde puedes decir qué cosas quieres hacer o cuál es la operativa que vas a hacer con esa aplicación eso es lo que se llaman aplicaciones interactivas ¿vale? son interactivas significa que el usuario puede decir qué quiere hacer con ellos muchas aplicaciones la mayoría diría yo pertenecen a esta categoría lanzan una propuesta en una ventana o en este caso en un menú un poco desde consola lo vamos a hacer visual para que el usuario pueda decidir qué hace y aquí vamos a ir añadiendo funcionalidad según la vaya a buscar entonces de momento la única cosa que puedo hacer en este menú es meter o sea voy a empezar con lo básico que sería meter horas meter horas meter horas meter horas y acabar ¿no? eso sería lo básico dos opciones o meto más horas o acabo vamos a hacer un pequeño menú que me sirva para esas dos cosas y luego lo iremos ampliando ¿os parece? ¿sí? hemos trabajado poco todavía con el J-Option-Pain así que vamos a aprovechar este tema el menú para trabajar con él es una cosa que reforzaremos cuando veamos ventanas para sacar pequeñas ventanas sencillitas para pedir interactividad ¿no? para pedir al usuario cosas esto es lo que en Python por ejemplo hay mucho con consola y como me gusta que en Java empecemos a trabajar con ventanas pues vamos a intentar hacerlo con ventanas entonces en lugar de leer de teclado que también lo podría hacer con el escáner lo que voy a hacer es pedirlo en una ventana entonces la manera más sencilla en Java de pedir con ventanitas es una clase de utilidad que es J-Option-Pain la clase J-Option-Pain me permite hacer opciones sencillas de usuario de forma interactiva pedirle al usuario opciones sencillas de forma interactiva entonces hay unos poquitos métodos que se pueden ver después de J-Option-Pain ya lo he importado punto después hay un show casi todos empiezan los interesantes empiezan en show mostrar ¿vale? fijaos que tenéis varias opciones mostrar diálogo de confirmación mostrar diálogo de entrada los internos hablaremos más adelante de ellos y mostrar diálogo de mensaje que son las tres cosas más básicas que podemos hacer el típico diálogo de un mensaje de información ese programa finalizado ¿vale? ese sería el soft message el de confirmación es el clásico de sí o no ¿vale? de estar seguro que quieres borrar el fichero ese es el de confirmación y el de input para todo lo demás o sea cualquier cosa necesitamos que el usuario nos introduzca un dato utilizamos el de input entonces si sigo escribiendo en show input ahí me aparecen los input dialogues y veis que tiene varias opciones esta es digamos como la más sencilla que simplemente le va a ser un mensaje y le pide un string o sea ese introduceme el nombre y esto te va a sacar una ventanita y te va a pedir el nombre voy a enseñaroslo para que veáis como funciona obviamente no os lo podemos hacer pero y así vamos probando esto ya que tenemos los adiós construidos vamos a empezar a probar respuesta ¿no? o sea le pedimos una pequeña interacción al usuario simplemente de momento luego lo voy a quitar si ejecuto este menú me va a sacar este este jd este dialog ¿vale? que nos muestra el o sea esto es lo que me saca el print el joutin print a color veis el mensajito que tengo ahí y simplemente le puedo meter un dato y darle a enter o darle al botón aceptar lo normal es que metas el dato y que veis que luego el println saque sdf o sea el dato que yo he metido pero si no metes nada si haces escape te saca un null o sea lo que devuelve aquí a esta variable el joution paint punto show input es o el string que ha metido el usuario o null si el usuario ha escapado del diálogo bien ha escapado porque ha pulsado la tecla esc podéis probar hacer las dos cosas o ha escapado porque ha dado el botón cancelar o tercera cosa que se puede hacer aquí ha escapado porque ha dado el botón de cierre de la ventana cualquiera de las tres cosas me devuelve null o sea si el usuario no me mete nada lo que devuelve este método es un valor y si mete algo y da a aceptar entonces lo que sea que haya metido aunque sea el string vacío me lo va a devolver en esa variable ¿sí? entonces vamos a utilizar esto para el menú pero hay otra opción os decía que hay varias maneras de llamar a show input dialog que es un poco más interesante para hacer un menú de opciones que es yo creo que es la última si es la última es que esta es bastante más elaboradilla algunas cosas a lo mejor no las necesitamos pero aquí lo interesante son los dos últimos parámetros la última de las opciones la más complicada de los últimos parámetros es la sobrecarga luego se tiene un selection values que es un array de objetos entre los cuales el usuario va a poder seleccionar que los utilices es un menú aquí habréis dicho muchas veces en Python y a veces en Java es un poco un típico de pulsa uno si quieres no sé qué pulsa dos si quieres no sé cuál vale pero es como bueno si al vez de pulsar uno o dos ¿por qué no me enseñas las opciones si simplemente hago clic bueno pues enséñame las opciones simplemente hago clic aunque veremos cuando hagamos ventanas enteras nosotros lo podemos hacer de muchas más maneras con esta manera sencilla lo podemos hacer simplemente dándole en este selection values un array con todas las opciones que queremos que tenga el usuario y el usuario solo va a tener que elegir una de ellas y pulsar la fleca de hecho también se le puede dar este último parámetro que pone el visual selection value la que por defecto quieres que aparezca si quieres que una esté por defecto se la pones en el visual selection value entonces voy a utilizar esta última sobrecarga del input dialog en lugar de la primera y sencilla que habíamos puesto y vamos a ver todos los parámetros algunos todavía no los vamos a utilizar parent component es la ventana de la cual va a tirar esto todavía no hemos hecho ventanas lo voy a ponerle que nulo todavía no hay ventana de la cantidad el mensaje el mensaje es lo mismo que he puesto ahora entonces ya se lo voy a decir bien voy a decir pues que quieres hacer esto sería la opción de menú que quieres elegir o elige opción de menú como queréis dar ese mensaje título aquí podemos sacar hasta título de la ventana menú principal va a ser el único pero bueno el único es el principal tipo de mensaje esto es una cosa es el hot option pane muchas de veces que utilicéis métodos de clases ya existentes en java que os den tipologías a veces se implementan con enumerados y a veces se implementan con constantes entonces muchas veces esto lo veremos mucho en las clases de ventanas que vienen a continuación la propia clase que estamos utilizando tiene una serie de constantes ya definidas que me dicen cuáles son las opciones que tengo para ese parámetro en este caso tenemos un error message un question message un warning message es para decir de qué forma va a ser el diálogo si tienes que hacer una interrogación con una admiración o sea como de una forma particular que tenga que ver con el tipo de pregunta que vayamos a hacer entonces aquí como le estoy haciéndose una pregunta al usuario le hago un question message y diréis Juan Donil ¿tengo que saber eso para esto? bueno pues lo que tienes que mirar es la documentación ¿vale? si te vas a la documentación normalmente si está bien documentado el propio java doc te va a decir ¿qué es esto de message type? es el tipo de mensaje que tengo que mostrar que puede ser y está ahí puede ser de estos tipos error message information message warning message question message o play message o sea ahí mismo te está diciendo las constantes como te da estas subes entre mayúsculas suele referirse a constantes que están definidas en la propia clase que estás utilizando ¿vale? entonces ¿qué tengo que decirle ahí? pues una de esas constantes que las constantes chicos al final son numeritos ¿vale? es una manera lógica y natural y entendible de decir question message que es 3 o sea le puedo decir 3 y funcionaría igual pero claro si pongo ahí un 3 no entiendo que estoy haciendo y si pongo question message entiendo que estoy diciéndole a esta clase que me cree un diálogo de tipo pregunta ¿no? de tipo cuestión de tipo interacción con el usuario ¿sí? lo siguiente es un icono que no vamos a utilizar pero si quisierais poner un icono personalizado para vuestro diálogo podréis meter ahí un icono lo haremos más adelante cuando trabajemos con ventanas y ahora llego a los que decía que son interesantes que son el array de objetos de selección y el valor inicial para que me quepa aquí en una pantalla lo voy a saltar de línea podéis ponerlo en la misma vosotros entonces el array pues lo voy a crear lo voy a crear antes lo voy a crearlo aquí lo podría crear aquí pero lo voy a crear antes para que sea más fácil de seguir son las opciones ¿vale? entonces estas son las opciones de mi menú ¿y qué opciones quiero? pues he dicho que dos de momento ¿no? añadir tiempo ¿no? sería la esto voy añadiendo tiempos ¿no? pues añadir tiempo y acabar en fin como queréis llamarlas ¿eh? un truquito aquí es que cuando usamos esta cuando usamos esta manera de meter datos con una lista de opciones normalmente las operaciones de ventana están preparadas para que la primera letra sea una manera rápida de ir es decir habéis visto muchas aplicaciones te salen siete opciones la primera letra si la pulsas en el teclado te lleva a la opción que empieza por esa letra así que un truco interesante cuando hagamos operación con el usuario esto es más de UX que otra cosa es que pongamos letras o números distintos de inicio en cada una de las opciones porque así el usuario muy rápidamente va a poder pulsar la letra de inicio y va a poder ir a esa opción en particular entonces en este caso podría hacer añadir tiempo pulsando la A y fin pulsando la F lo vamos a ver ahora entonces este string que ya lo tengo aquí sería el que le metería en este parámetro que me faltaba y el último parámetro que me falta es el que quiero por defecto por defecto supongamos que vamos a añadir tiempo pues lo que vamos a meter una de esas opciones una en particular es la que quiero meter que es añadir tiempo o sea una de estas dos ¿vale? obviamente aquí no tiene sentido meter una que no esté en la lista de opciones válidas aquí tienes que meter una opción solo que esté en la lista de opciones válidas fijaos que me está viendo un time mismatch porque con este cambio de sobrecarga que he hecho de Show Input Dialog esta versión que acabo de ramar esta última sobrecarga fijaos que ya no me devuelve un string como la inicial la inicial me devolvió un string no sé si como está tan pequeñito supongo que lo estáis viendo vosotros a la vez ¿vale? si no decidme cuando algo necesitéis que lo aumente y yo lo aumento la primera sobrecarga me devolvió un string pero la última sobrecarga la que estoy utilizando ahora me devuelve un object ¿por qué me devuelve un object esta sobrecarga? porque aunque estoy utilizando string fijaos que me dice que los valores que se pueden seleccionar y el valor por defecto puede ser cualquier object lo estoy utilizando para strings pero esto podría utilizarlo para cualquier cosa imaginaos que tenemos definido una clase de colores y quiero elegir entre 5 colores verde, rojo, azul, amarillo y verde pues defino una clase color y aquí podría meter un array de colores y aquí podría meter un color lo que me va a sacar en la visualización va a ser el toString o sea, si yo tengo el verde lo convierto a string y me sale el string verde lo que me va a sacar es verde pero realmente lo que estás eligiendo es el objeto particular ¿vale? o sea, aquí tienes un array de colores aquí tienes un color y esto te devuelve el color o sea, te devuelve el objeto que seleccionas de los 5 disponibles por eso aquí pasas el object en lugar de string claro, en mi caso como estoy diciendo que una array de strings me valdría como un string pero como siempre como lo que me devuelve es un object y un object traga todo está bien pero lo que tengo que hacer es coger un object obviamente como lo que estoy permitiendo es un array de strings lo que va a ser ese object es un string con lo cual sí que puedo hacer esto y en este caso es seguro en este caso no tengo que hacer el instance of ¿vale? porque en este caso lo que me garantiza que esto va a ser un string es el show de input dialog cuya documentación me dice que lo que me va a devolver es la opción que el usuario haya seleccionado de la lista de opciones de la array de opciones que yo le pase como mi array de opciones es strings solo me puede devolver un string o un null ¿vale? pero el null vale para cualquier tipo el null es cualquier tipo tiene el valor null y un valor posible la referencia ¿sí? vamos a probar como funciona esto igual que antes me saca una ventanita fijaos que ahora ya sale con el título sale con el icono ¿por qué sale este icono de la interrogación? porque le he puesto question message si le hubiera puesto warning message me saldría una admiración ¿vale? o sea el icono depende del tipo de mensaje que pongamos ahí y me sale pues la lista de opciones me sale un desplegable un combo bueno en este caso es un combo sin edición que me deja elegir la opción que yo quiera como os digo puedo desplegar y seleccionar la opción que quiera o puedo directamente por teclado hacer A o F y en ese caso me selecciona la opción con la letra que yo escriba o también puedo ir con cursor por teclado en este caso solo tengo dos opciones pero como tengo más puedo ir por cursor arriba cursor abajo y seleccionar la que quiera ¿vale? si hago fin pues nada como de momento solo lo estoy gestionando pues me devuelvo o sea solo lo estoy introduciendo y no estoy haciendo nada con él pues me devuelvo lo que yo meta si meto fin me devuelve fin si meto añadir tiempo me devuelvo añadir tiempo pero ya tengo la base para hacer un interactivo y como sabéis un interactivo ¿en qué consiste? en pedirle una información al usuario las veces que haga falta pues lo único que tengo que hacer ahora es meter esto en un bucle quiero pedirle al usuario para que vaya haciendo varias cosas y no solo una pues en vez de pedirse solo una vez lo meto en un bucle en este caso tendría sentido un bucle que utilizamos poco pero que también está ahí así que no olvidéis que de vez en cuando como en este caso puede ser chulo útil do while por ejemplo aquí puedo acabar el bucle cuando la respuesta sea sea fin o sea cuando no sea igual mientras ejecute el bucle mientras la respuesta string no sea igual a fin y siempre que no sea igual a fin voy a pedir al usuario dice lo siguiente lo siguiente lo siguiente obviamente me falta hacer algo con ello ahora solo estoy haciendo este println aquí voy a tener que hacer más cosas estas líneas me las tabulo seleccione pulso tab y el error me está dando porque uno de los problemillas que tienen los bucles es que cuando quieres manejar un bucle con una condición de finalización que depende de variables internas la variable técnicamente solo está disponible el ámbito de la variable es solo el cuerpo del bucle pero no está disponible en la condición ¿vale? es igual que en los for que tenemos y y y es ahí está disponible tanto en la condición como en el cuerpo del bucle pero pues esta variable como la hemos definido aquí dentro solo está disponible dentro del cuerpo del bucle por eso aquí no me está dejando utilizarla la única cosa que tengo que hacer para que se pueda utilizar es declarar la variable aunque luego la asigne aquí que está bien asignada aquí simplemente la declaro antes del bucle que es una manera de decir esta variable la voy a utilizar después aquí le quito la declaración ¿sí? o sea subimos un poquito la declaración de la variable de manera que está declarada para todo el do by y ahora sí la puedo utilizar dentro de la condición y también por supuesto la puedo utilizar dentro del del menú interactivo este en el que estoy pidiendo opciones al usuario entonces ahora aunque todavía no hayamos programado ninguna funcionalidad ya vemos como funciona este menú que es que le digo una cosa y me la coge y me vuelve a salir estoy arrastrando porque me sale en mi primera pantalla vale pero a vosotros os saldrá directamente nuestra pantalla la coge y te vuelve a salir la coge y te vuelve a salir y así las veces que necesites hasta que finalmente das al fin y se acaba el bucle porque se cumple la condición de finalización acordaos que los en un momentito por enésima vez que en el examen he visto unas cuantas los strings como cualquier objeto en Java se comparan con equals sino con igual, igual vale si ponéis igual, igual aquí no va a funcionar tienes que poner equals que la opción del usuario sea igual a esa opción que hemos definido que sea cierra el menú en este caso es fina y se podría salir de otra manera también podríamos hacer que se salga del bucle con el examen null vale ¿qué pasa si el usuario hace escape? queremos que se salga del programa bueno pues entonces de hecho sería interesante hacerlo porque fijaos que si no lo hacemos ¿qué pasa ahora mismo? si me salgo de esto cancelando con la x o con el escape respuesta es null se convierte a null el string null pointer exception ¿dónde hay el null pointer exception? ahí no puedo comparar con null vale o sea quiero decir null no puede comparar con equals hay un truquillo para evitar este null pointer exception que es invertir la comparación como fin nunca es null pero respuesta a string puede ser null fijaos que si invierto la comparación o sea si pongo aquí en el equals la variable la he cortado y la he pegado ahí y si pongo el fin al principio y vuelvo a ejecutar ahora ya no me da el null pointer exception aunque cancele o sea esta comparación ya es correcta porque siempre está comparando un objeto que es el objeto fin lo está comparando con otro objeto que puede ser null si esto es null la comparación es falso fin no es igual a null sin embargo antes lo que estaba pasando es null es equals a fin null no puede ser igual a nada null point exception solo puedo llamar un método de un objeto que existe no puedo llamar un método de un objeto que no existe si este objeto no existe no puedo llamar pero como fin siempre existe veis que simplemente haciendo el intercambio y aprovechando que la igualdad es computativa si a es igual a b de a es igual a a no da igual plantearlo de una forma de otra entonces veréis muchas veces en condiciones en java que las comparaciones con string se hacen de esta manera ¿por qué? porque así da igual que compares con null no te va a cascar no va a dar un número con interest obviamente también podríais poner este guay en dos condiciones ¿vale? podríais poner mientras la respuesta fin no sea igual a null an respuesta fin no da igual a esa respuesta a fin pero de esta manera evitamos poner dos condiciones ponemos solo una que va a funcionar siempre sin darnos null point except también es verdad que podríais querer acabar el programa cuando se salga con escape si queréis acabar entonces aquí en el guay sí que debería poner dos condiciones hace esto mientras no sea fin y mientras no sea null ¿sí? pero esto ya depende de la lógica que queréis hacer vosotros o sea si queréis que el menú se siga ejecutando aunque el usuario se intente salir de él pues no hacéis esto y si queréis que cuando el usuario intente salir del menú directamente el programa se pare pues en el guay lo planteamos con las dos condiciones o sea solo repites la iteración de interacción cuando no es null y cuando no es fin de hecho sería una manera de evitar el fin o sea podríamos hacer un menú sin opción fin y simplemente el usuario que para salir del menú lo que tenga que hacer es dar a la x y con eso se acaba esta remetición se llama de 1 a n ¿vale? porque al menos se va a ejecutar una vez el do while así como el while que normalmente utilizamos más es de 0 a n puede ser que no se ejecute nunca porque la condición desde el principio puede ser que no se cumpla aquí al menos se ejecuta una vez porque la condición se pregunta después de la primera ejecución se ejecuta todo esto y se pregunta la condición se ejecuta todo esto pues en este caso tiene sentido hacerlo de 1 a n porque al menos una vez vamos a pedir el menú o sea vamos a sacar el menú para que el usuario elija si esa vez elige fin o sale con escape pues ya está pero si si al menos una vez salga ¿vale? bueno todavía no hemos metido el dato ¿no? así que vamos a meterlo y aquí ya haríamos la típica cosa de menú que es una alternativa múltiple o sea en lugar del printlnr respuesta este que no valía para nada simplemente es para ver lo que estaba pasando ahora ya hacemos propiamente lo que es el menú es una menú pues tenemos dos opciones pero el día de mañana vamos a añadir más ¿no? luego aquí voy a hacer un if un if else o un switch si queréis con una alternativa múltiple como queráis pues con las distintas opciones que tengo añadir tiempo voy a utilizar el mismo truco que acabamos de ver añadir tiempo equal equals respuesta string fijaos de hecho aquí me valdría lo mismo poner respuesta que respuesta string ¿vale? porque como hemos comentado antes la cajita en la cual mete al objeto da igual es el mismo objeto respuesta y respuesta string es el mismo objeto si el objeto que se ha introducido es añadir tiempo pues hago el trabajo de añadir tiempo y voy a hacer un otro método esto es un clásico en programación ¿vale? de hacerte un menucito y hacerte un método para cada una de las opciones en el menú estoy haciéndolo de manera que nos lo estamos preparando ya para un futuro o sea cuando aquí metamos más opciones imaginaos que metemos las opciones voy a hacerlo ya de guardar fichero y de cargar fichero simplemente tengo que añadirlas al array añade las opciones en el orden en el que quieres que aparezcan obviamente en el orden en el que estén en el array es el orden en el que van a aparecer en la lista desplegable en el combo y tengo que añadir condiciones a este if igual que solo he puesto una porque solo tenía una opción pues ahora si queréis copiar y pegar y aquí le voy poniendo else llave else llave else y en cada uno de los casos tienes que cambiar con que opción te comparas y a que método llamas desde cada una de las opciones de menú voy a añadir tiempo la segunda es guardar fichero la tercera es cargar fichero y aquí pues igual que define un método para añadir tiempo me define un método para cada cosa estos métodos que estoy haciendo ahora realmente podrían ser privados en vez de públicos ¿vale? porque no va a tener mucho sentido que alguien desde fuera llame a un método del menú o estamos pensando en un programa que solo sirve para que el usuario elija opción y ejecute esa opción pero bueno podría haber casos en los que queráis pues yo que sé porque tengáis un menú adicional externo o cualquier otra cosa que queráis ejecutar una opción de menú desde otra clase desde otro punto de código imagina que tenéis un punto de código en el que automáticamente guardáis el fichero cada cinco minutos ¿vale? bueno pues podréis desde ese punto de código llamar a guardar fichero el set public si lo hacéis private pues solo lo podréis en el set depende de eso el que hagáis estos métodos públicos o privados recordaros que una cosa que hacemos mucho en informática recomendable es que cada vez que nos dejamos código pendiente nos pongamos un to do para no olvidarnos después de que nos de que estos métodos todavía los tenemos no es lo típico que te vas a merendar o te vas a hacer otra cosa y sigues al día siguiente y es donde lo dejé ¿no? sin duda es una especie de marcas que nos dejamos puestas a nosotros mismos para saber lo que nos quedaba pendiente obviamente podéis añadir al comentario el texto que necesitéis para acordaros en cada caso que había bueno y aquí ya podemos pero bueno te voy a empezar a añadir tiempo para tener algunos tiempos con los que jugar ¿no? para poder hacer interactivamente también el tema de meter tiempos este mismo hot option pain que he utilizado para el menú lo voy a utilizar lo podemos utilizar también para cualquier interacción de entrada con el usuario entonces ¿qué le voy a pedir al usuario para añadir un tiempo? la fecha y los minutos ¿no? pues se lo puede hacer con el hot option pain porque igual que hemos metido para una selección puede hacer también como hacíamos al principio un string cualquiera entonces básicamente lo que tenemos que hacer es pedirle dos strings ¿no? un string con la fecha y un string con el con el número de minutos el mismo método pero ahora podemos utilizar alguna sobrecarga más sencilla porque simplemente para pedir un string pues por ejemplo voy a utilizar esta tercera sobrecarga que me aparece a mí que es mensaje y valor inicial de selección ¿sí? valor inicial porque es típico que cuando metas un dato aquí sea la fecha de hoy entonces podemos facilitarse al usuario vamos a meter una fecha si tiene algo de complejidad pero como sabéis el día, el mes, el año la hora, los minutos toda esa complejidad se la podemos facilitar al usuario dando ya la fecha por defecto y simplemente que tenga que editar si procede cambiarlo y si es justo la hora de ahora pues la que nosotros le damos le vale ¿no? entonces voy a hacer eso un mensaje y un valor inicial el mensaje pues introduce fecha si queréis ahí podéis ponerlo lo aclarador que necesitáis el mensaje ¿vale? fecha en la que has programado y aquí podéis dar hasta el formato vamos a pedirla en minutos por ejemplo día, mes, año horas, minutos o sea, queremos que nos la meta tenemos que decirle el formato ¿vale? porque si no meterte una fecha esto es un buen jardín una fecha se puede meter de mil maneras distintas entonces tenemos que fijar desde el programa de qué manera el usuario nos tiene que meter la fecha para que nosotros la podamos interpretar y aquí lo que hacemos es darle la fecha de hoy la fecha de hoy la podemos pasar pero tenemos que formatearla entonces aquí lo lógico es que hagamos un formateador de fechas hemos visto alguna vez que tenga el mismo formato que hoy vamos a pedirle al usuario entonces vamos a tener un formateador de fechas la clase date siempre se suele utilizar en conjunción con la clase simple date format y aunque lo podría hacer aquí dentro del mismo método como es un objeto que voy a utilizar muchas veces me lo voy a hacer como una constante me lo voy a hacer aquí arriba por ejemplo private static tenemos que importarla ¿vale? y esto nos permite formatear una fecha del formato que nosotros decidamos si nunca habéis hecho esto o no os acordáis cuando lo habéis hecho alguna otra vez pues os podéis abrir un explorador voy a hacerlo os ponéis java doc simple date format muchas clases de java necesitáis tener la documentación cerca ¿vale? porque no es natural cuando le dices formateame la fecha de esta forma D es D es M es mayúscula es minúscula es barra no es natural ¿vale? o sea tienes que ayudarte de alguien que te diga cuál es el formato entonces alguien al definir esta clase lo que definió esto es una serie de códigos y cada código tiene un significado esto es natural en el sentido que D es Día pues porque empieza Día por D pero si nunca lo has hecho ¿por qué D es Día y no es A? ¿vale? o no es Día no puedes escribir el texto completo entonces lo que ha hecho es con un carácter cada una de las cosas que podemos necesitar al formatear una fecha y aquí es lo que os decía que en mi manera ¿sabes? con milisegundos sin milisegundos la hora en AM PM o la hora de 0 a 23 o sea cada una de estas cosas tiene como su propia su propia norma entonces lo que hay que ir viendo es cómo la queremos pedir y elegir la letrisa que corresponde ¿no? el día del mes es D minúscula vamos a utilizar eso el número del mes es M minúscula es M mayúscula perdón el número del día es en el año el año es year minúscula y griega minúscula que ya ahí tenéis y una minúscula y luego tenemos las horas del día que son H mayúscula ¿por qué es mayúscula minúscula? porque según para que lo uses significa una cosa significa otra ¿vale? y las minutos del día que también no sé si lo vamos a evitar lo tendré por aquí en algún sitio el minuto en la hora la de minúscula entonces con eso me compongo mi formateador de fichas el nombre el que queráis ¿vale? yo que sé formato aquí se suele utilizar un nombre incluso en el propio nombre lo voy a hacer lo voy a hacer como una constante ¿vale? porque esto muchas veces es una cosa que no vamos a modificar final entonces lo voy a poner en mayúsculas formato y por ejemplo voy a ponerme en el mismo nombre el formato más o menos para que sea fácil para mí acordarme de qué es este formato día, mes, año hora, minuto ¿vale? dmy, hm lo podéis llamar como queráis simplemente un nombre que parece que tiene sentido porque si usamos varios formateadores muchas veces es típico que para distintas cosas formates la fecha de manera distinta te puedes crear varios objetos de tipo simple die format y para diferenciar unos de otros es bueno tener un nombrecito que te ayude a saber cuál es cada caso y aquí hay un string que es lo que os he dicho de la composición que queráis quiero día en dos dígitos una barra mes en dos dígitos el mes era m mayúscula una barra año en cuatro dígitos si lo queréis en dos pues dos si lo queréis en cuatro dos o sea dos y o cuatro y dependiendo del número de dígitos un espacio por ejemplo para separar la hora que era mayúscula dos puntos y la m que es minúscula minutos en dos dígitos todo esto porque yo lo hago porque es un formato habitual pero si queréis primero la hora y luego el día o si queréis como el formato americano año barra mes barra día todo esto cambiéis simplemente las letras cambiéis las barras y cambia el formato lo que hace el formateador es buscar dónde están las d dónde están las y dónde están las m y obligar a que el formato sea exactamente el que le hemos dado o sea no podríamos meter aquí un formato diferente de por ejemplo cambiar el mes y el año porque el formateador me lo va a interpretar como el mes y el día porque el formateador me lo va a interpretar como el primero día y luego mes o sea no vamos arbitrariamente decir el mes lo pongo primero no porque el formateador primero va a poner el día va a interpretarte los días y luego te va a interpretar los meses y después te va a interpretar los años o sea el formateador lo que va a buscar es que hay una barra y que lo que hay antes de la barra sea el día que entre la primera y la segunda barra esté el mes en numérico que entre la segunda y el espacio esté el año que después del espacio estén las horas y que después de los dos puntos estén los minutos eso es lo que va a hacer el formateador entonces si se lo quiero poner fácil al usuario el formateador tiene una ventaja y es que se puede utilizar tanto para el derecho como el revés o sea tanto puedes una fecha existente formatearla como un string como un string existente interpretarla como una fecha entonces tiene dos métodos principales que son parse y format el format te vale para formatear una fecha existente es el que voy a utilizar aquí porque le voy a pedir al usuario y le voy a dar como fecha por defecto la que me da mi formateador formateador formato punto format fijaos que me pide una fecha pues hago un new date que es new date la fecha de hoy la fecha de hoy ahora o sea en este minuto segundo milisegundo vale date lo tengo que importar no lo tenía importado aquí el de java.util acordaos que siempre sea el mismo vale por si no vamos a tener un conflicto de que tenemos una clase en un sitio y otra clase en otro estamos siempre con la misma clase que es java.util.date entonces que va a hacer eso va a sacarle al usuario lo vamos a probar añadir tiempo va a sacar al usuario por defecto la fecha de hoy formateada de esta manera esto que hace nos simplifica la clara porque si queremos darle esto pues ya sabemos un poco cual es la pausa sabemos que va ese formato sabemos que tiene el espacio luego las horas y luego los minutos y es exactamente la hora de hoy en este momento si queremos decirle no pues es que acabo de programar pero empecé a las 8 pues escribes aquí 08 2.00 y das a aceptar ¿si? sabréis esto porque muchas veces como usuarios nos toca meter datos en aplicaciones y cuanto más esos datos nos facilitan en la entrada que tenemos que hacer pues mejor para todos ¿no? vale nos pasa que esto que nos mete es un string lo que os decía el formatador me sirve para las dos cosas para convertir la fecha a string pero ahora tengo que hacer la operación como opuesta que es el string que me mete el usuario lo tengo que convertir en la fecha de verdad ¿no? entonces voy a poner aquí resp en lugar de fecha por llamarle de maneras distintas a las variables ¿vale? y voy a hacer una variable esta así de tipo fecha que es la conversión de ese string en mi fecha y para eso como os digo el mismo formatador tiene otro método que es parse ¿veis? entonces la fecha y que perdón que es un string es una fecha en forma de string y que con el mismo formato intenta convertir ese string en una fecha si el formato se es correcto te la devuelve bien y si no es correcto y aquí ya empezamos con excepciones te lanza un parse exception y de hecho un parse exception si os acordáis el último día antes de semana santa es una excepción gestionada ¿vale? es una excepción chequeada checked o sea desciende de exception no derranta una excepción con lo cual si lanzo este esta conversión Java me va a avisar de que esta excepción la tengo que gestionar ¿de acuerdo? es que esa es la diferencia si es un endpoint de exception Java no me estaría diciendo nada compilado de Java no me estaría diciendo nada pero como hereda de exception como es estas chequeables gestionadas Java me obliga a gestionar acordaos que son lo mismo las excepciones son lo mismo pero hay unas que Java te obliga a gestionar y otras que Java no te obliga a gestionar todas las puedes gestionar de hecho es deseable y gestiones todas pero estás obligado a gestionar esto por eso me saco en este error de hecho si intentáis bueno si miráis primero el error te lo va a decir te va a decir un handle exception de tipo parse exception o sea no estás gestionando una excepción de este tipo y si intentas resolverla con control 1 una de las propuestas que te va a hacer es añadir un try catch si le hacéis directamente surround with try catch el clip C te facilita el trabajo y te hace este catch y por el error bueno si a veces hago saltos de línea para evitar que no veamos en pantalla ¿se acordáis? bueno no sé si os acordáis os dije antes de vacaciones semana santa que en general la entrada tiene mucha más gestión de excepciones que la salida pero lo estamos viendo ¿por qué? porque el número de errores que se puede producir cuando metes un dato en el programa es siempre mucho más y pueden pasar muchas más cosas que cuando tú sacas un dato del programa digamos que tú controlas mucho cuando sacas un dato entonces ahí va a haber muy poca gestión de excepciones pero va a haber mucha gestión de excepciones cuando entras un dato porque vete a saber qué entonces aquí de primeras mira si esto del usuario no tiene sentido como fecha o sea si este formateador no es capaz de convertir lo que el usuario mete a una fecha correcta te va a saltar esta excepción aquí el código de género que básicamente eclipse pues está bien bien te pone el to do de hecho para que te acuerdes de que es el código que genera eclipse aquí sacaríamos un print stack trace este print stack trace nos ayuda a identificar un error cuando estamos depurando el programa porque lo hemos hecho mal ¿vale? pero este error particular y esto pasa mucho con las excepciones gestionadas con las que distienden de excepción a ver si el usuario aquí en vez de meterte la fecha bien o se equivoca o le da por saco y en vez de cualquier otra cosa esta es una excepción bastante esperable entonces en este caso sacar el error en consola no tiene mucho sentido es lógico es lógico aquí puede haber una excepción porque es muy típico que en entrada tenga una cosa que sea distinta a la que esperas cuando le dejas a un usuario que meta lo que quiera pues imagina luego en este caso esto no es algo que normalmente haríamos lo que haríamos que es si el usuario me mete algo que no es lo que quiero le informo entonces lo que haríamos aquí para gestionar las excepciones es decir oye has metido mal el formato de la fecha y el mismo joption pane también me vale para ese tipo de cosas joption pane show message en este caso simplemente es informar le da un mensaje no hay nada que confirmar otra cosa sería confirmame si quieres borrar o no pero en este caso no hay que confirmar es oye te has equivocado no entiendo tu fecha el parent component no tengo ya hablaremos de él y el mensaje pues es el que quieras error en entrada si quieres le puedes poner específicamente lo que necesitas debe tener el formato BDMMAAHHMM pues que para informarle al usuario no hace falta que le ponga M mayúsculas y minúsculas porque el formateador tenía M mayúscula en mes y minúscula en minutos porque si no no podía diferenciar minutos de mes pero el usuario ya sobreentiende que cuando estoy hablando de DMA es día mes año y cuando estoy hablando de HM está hablando de horas y minutos si veis que no se sobreentiende pues se podría explicar ¿vale? se podría poner un mensaje más largo diciendo H significa horas M significa minutos entonces ahora esto mismo que acabo de ejecutar antes si meto mal el tiempo meto mal no tengo por qué ser tan o sea pues simplemente por error ¿vale? pues yo que sé porque meto un meto un carácter diferente a la barra meto un guión ahí en vez de una barra lo que me saca es este mensajito ¿sí? o sea la gestión de errores no es siempre hacer algo muy interesante a veces es simplemente informar al usuario que se ha producido el error y a veces es el propio usuario el que puede corregir el error ¿vale? en este caso por ejemplo si ha metido la fecha mal pues ni sigue o sea este método subjetivo ¿cuál es? su objetivo es introducir una fecha tiempo nuevo ¿ha metido la fecha mal? ya no puede ser pues le informo y que si quiere que vuelva a meter otra o sea aquí lo que hago es directamente le saco al menú otra vez ¿no? ¿por qué? porque aquí después del catch pues no hago nada devuelvo o sea lo que voy a hacer es dentro del try todo lo que quiera todo lo que necesite para meterle una fecha correcta pero en el momento en el que no sea correcta y en ese momento en el que no sea correcta lo voy a sacar por este catch a su excepción pues entonces le saco ese mensaje y que vuelva a meterlo otra vez en el menú ¿si? entonces son opciones que se podrían hacer de otras formas os estoy contando la que se me ocurre a mi más lógica pero si queréis gestionarlo de otra forma podríamos hacer una un bucle de de validación es muy típico también en entrada ¿me has metido mal la fecha te la vuelvo a pedir ¿vale? entonces sabíamos pues este del catch lo tengo dentro de un bucle igual que antes ¿me has metido mal la fecha? vuelvo a pedir la fecha ¿me has metido mal la fecha? vuelvo a pedir la fecha se metíamos todas estas líneas dentro de un bucle de validación de superación vuelvo al menú o le pido otra fecha lo que queréis voy a hacerlo sin bucle validación ¿vale? parece que volver al menú no es muy costoso se lo dejo así entonces ¿qué hago después del try? o sea ¿qué hago dentro del try? el try es para las operaciones críticas pero también te vale para todas las que quieres hacer después es decir si la fecha es correcta entonces sigo pidiendo cosas entonces eso lo puedes hacer dentro del try ¿lo podrías hacer aquí? sí pero entonces tienes que asegurarte de ver el dash corto ¿lo veis? por ejemplo si yo estoy haciendo aquí sin fecha correcta ¿para qué vale que pido unos minutos si no tengo fecha correcta? ¿lo veis? entonces si luego aquí ya tengo la fecha correcta sigo y pido los minutos si luego aquí pues ojo entonces el dash tendría que de alguna forma cortar el programa o sea por ejemplo podría hacer un return el método o sea podría hacer aquí un return y ahí sí sigo aquí con fecha correcta ¿lo veis? o sea ¿dónde sigas después de un try catch? depende un poco de la lógica que pongas en el try catch ya aquí me hago un return pues aquí sí lo mismo o sea ¿sería lo mismo poder programar aquí? programar aquí ¿veis eso? o sea sigo aquí si esto es correcto sigo aquí si esto es correcto lo que es distinto de lógica es si hago o no el return si no haces el return aquí sigues tanto haya sido correcta la fecha como haya sido incorrecta entonces dependiendo de eso funciona un poco el try catch es como una condicional ¿vale? si no se ha producido un error sigo en ese punto si se ha producido un error salto el try y en cualquiera de los dos casos si haya producido un error o no se haya producido un error sigo después del try catch me da igual en este caso la manera si queréis poner el return podríamos seguir aquí y si no ponéis el return pues entonces seguimos esto se suele hacer mucho en programación seguimos en el propio try o sea ¿no se ha producido un error? pues sigo ¿qué hago después de pedir la fecha al usuario? le pido los minutos uso lo mismo resk si queréis joption pane subinput dialog ahora acabamos introduce vamos a ver si acabamos con este método y lo mismo ¿me vale directamente el resp? no porque es un string y lo que necesito es un int se necesito una fecha y ya la tengo si es igual es que la fecha se ha convertido en el entero pues ahora me pasa lo mismo con el entero necesito un int entonces para convertir entero de nuevo pues tengo una clase que permite la conversión que en este caso es integer integer punto parse casi todas las funciones de conversión de ese string van a empezar por parse ¿vale? que es parsear es el verbo que se utiliza en informática para el reconocimiento léxico y sintáctico de un string interpretar quizás sería una traducción correcta a castellano ¿vale? interpretame ese resp e intenta interpretármelo como un entero por eso es parse int interpretame como un entero este string y de nuevo aquí percibamos aquí esta excepción es implícita es extiende desciende de runtime exception por eso Java no me está avisando y aquí es más complicado las implícitas porque puede ser que se te pasen desapercibidas ¿dónde está indicado esto? pues en el mismo sitio que antes en el parsing su documentación lo dice bien claro pero claro tienes que acordarte de mirar la documentación ojo que si hay un error en el número te lanzo un number formato exception pero el number formato exception es siempre por eso Java aquí no me está recordando no me está obligando a que gestione esa excepción pero como os decía que no me obligue no significa que no lo pueda hacer lo puedo hacer y de hecho lo tengo que hacer porque si aquí se produce esa excepción voy a tener unos minutos incorrectos y el programa se me va a romper pero vamos a probarlo aquí digamos que se me puede romper el programa sin que Java me obligue a evitarlo sin embargo con la parse exception Java me obligaba a evitarlo me pido una fecha le meto la que estamos ahora le envido unos minutos y le meto unas letras number formato exception se me ha roto el programa algo que hay que evitar por eso digo que aunque no sea obligatorio gestionarla es conveniente gestionar ¿y cómo la puedo gestionar? pues igual que esta igual que he hecho un parse exception cuando había un error en la fecha puedo hacer un number formato exception cuando había un error en los minutos y como tiene sentido darle mensajes diferentes al usuario cuando la caga en la fecha y cuando la caga en los minutos pues si queréis me hago un copiar y pegar este catch me hago un number formato exception error en entrada los minutos deben ser enteros y si queréis mayores que cero ¿vale? bueno ya es la hora así que lo dejo aquí seguimos el jueves acabar esto para que se meta en el grupo se meta en el gestor no el que lees las dos cosas correctas se meta la hora en el gestor para ver que funciona meterse dos o tres y funciona el gestor y lo que haremos el jueves si queréis podéis ir avanzando estos días en ello es permitir que también se pueda guardar en ficheros desde el gestor tanto guardar como cargar para que esto no se nos pierda cada vez que ejecutamos gracias chicos buena semana nos vemos en jueves gracias 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 Gracias.